La play 9, no la saqué todavía, la voy a sacar en 10 años Hacemos lo del clima, así nos lo sacamos encima Europa del Este, mantenemos el frío o hacemos un cambio piola y que haga calor todo el invierno Cambiémoslo, decimos que es el calentamiento global Habría que fijarse con el quilombo de Bélgica que quedó eliminado el mundial Pero yo quise clasificar a Bélgica, ¿a quién clasifique? A Francia, ¿de pifiaste pro de? Sí, habíamos puesto Bélgica, dije, lo clasifico yo, tengo que ganar ¿Por qué lo pedimos helado? ¿Te pedimos helado? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Para hacerte un pedido? Sí, iba al cielo, te pido 4 kilos de crema del cielo No Pará, perdón Un cuarto de vainilla 4 kilos de crema del cielo y un cuarto de vainilla Pará, perdón Te pido, un kilo de Tramontana, 4 kilos de crema del cielo y 2 kilos de vainilla Haceme la boleta a nombre de San Pedro Listo, gracias Nos quedan los pedidos de la gente Tengo un viejo que hace 2 semanas está rezando pidiéndome sacarse el lote ¿Pidiéselo? ¿Puede sí? No, luego Miriam le vendió mal en matemática Y está rezando un montón, quiere aprobar ¿Está bautizado el nene? No, estaba bautizado ¿Si no estaba bautizado? Miriam el otro día puso 250 pesos en una revista escolar Bueno, aprobalo, pero hasta disponer un 4 ¿Lo pongo a pasar por abajo de la mesa? Hola Sí, ya te doy Está muerto ¿Qué haces, mortadela? No, lo tiene que atropellar un colectivo, Spire ¿Qué te mandan? ¿O qué era un infarto? Ah, le pasé mal el aparte Te mando al mismo mes de siempre Acá lo noto porque lo tengo en casa, ¿viste? La muerte-bajo-la-renga-81